Tengo que ser un chico grande. Tengo que hacer mucho dinero. Chico grande, mucho dinero. Oigan, ¿quién está imprimiendo todos estos centavos? ¡Córtalos! Y que sigan saliendo. ¿Hola? Oye, Jeff, adivina de dónde te llamo. ¿De tu casa? No, prueba otra vez. ¿De la escuela? ¡Fuera de aquí, Mozka! ¡Lárgate! ¡Vete! Oh, creo que es el señor Gurgenson. Señor Gurgenson, lo dejo con los inversionistas extranjeros. Escúchame, Mozka. Apuesto a que hueles mal, así que debes largarte ya mismo de aquí. No quiero verte más. Quiero que te largues. No quiero verte. Señor Gurgenson, señor Gurgenson, ¿qué está haciendo? Todos lo oyen. ¿Jeff? ¿Señor Gurgenson? Observador de la bolsa. Alerta. ¡Todas las cifras están bajando! ¡Nos estamos estrellando y quemando! ¡Clank! ¡Janice! Solo intentaba ser un niño grande. No quiero que me despidan. Ese traje te queda muy bien, chico. Lo tenemos. Es ahora o nunca. ¡Janice! Tu padre quiere tener una conversación contigo. Nada de que preocuparse. Solo sé un niño grande y pórtate bien. ¡Janice! ¡Escucha, espera! ¡Espera! ¿Y sabes lo que le hacen a los bobalicones por aquí? ¡Los despiden! ¿Eres tu hijo? ¡Ven acá, niño! ¿Papá? Dame ese jugo. Tal como practicamos. ¡Aquí mismo! Algún día lo harás bien. Ha sido un día extraño, hijo. Primero nuestro equipo creativo decidió pintar todos sus proyectos de marrón. Fitz está corriendo por ahí medio desnudo y perdimos el negocio con los inversionistas extranjeros. ¡Alguien tiene que ser despedido! Fue... ¡Fue un accidente! ¡Por favor! ¡No quiero que me despiden! Hijo, yo nunca te despediría. ¡Eres mi hijo! ¿Lo soy? Y todas esas personas que conociste hoy son solo ovejas bobaliconas. Pero tú eres especial. Algún día tú me vas a sustituir y serás el próximo gran jefe. Ahora ayuda a tu papá a quemar estos documentos. Hay que deshacerse de todo rastro. Confidencial. Mamá siempre me dijo que no debía jugar con fuego, pero creo que tú eres mi padre. Cuando ganas tanto dinero, puedes hacer lo que quieras, hijo. ¡Tin-tong! Y sin consecuencias. ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Quiero que me quiera! ¡Quiero que me quiera! Oye, anciana. Tú trabajas para mí. ¿John? ¿Jeremy? Es Janice. He estado trabajando aquí por más de cinco años. Es decir, infiltrada. ¡Está bajo arresto por fraude comercial, lavado de dinero y uso ilegal de... ¡NVD! ¡Manos arriba! ¡Vamos, Fitz! ¡Hemos terminado! Esperen un momento. ¿Qué está pasando? El traje te queda bien, chico. Apuesto que no sabías que llevabas micrófonos ocultos todo el tiempo. ¡Oh, caramelito de miel! ¡Eso estuvo tan inteligente! ¡No enfrente de todos, Janice! ¿Oda? ¡Cuidado, gusano! ¡Es un traje de cuatro mil dólares! ¡Te comeré! ¡Llévenselo y fíchenlo, muchachos! ¡NVD, fuera! ¡Ah! ¡Qué solos están las alturas! ¡Oda, compañía! Este es un anuncio oficial. Creo que ya me cansé de ser el gran jefe. ¿Saben? La vida es rara. Un día estás comiendo cereal y al día siguiente solo eres un gran jefe viejo en un edificio grande. Pero lo que estoy intentando decir es... Creo que me voy a casa ahora y les cantaré una canción de despedida. Todos recuerdan lo bien que lo pasamos en el pueblo más marrón de todos. Pueblo marrón. El suelo es marrón. Y los árboles también. Y la cerca es marrón. ¡Oh! ¡Pueblo marrón! ¡Oh! ¡Es el pueblo marrón! Bueno, eso se acabó. ¡Oh, cielos! ¡Lo olvidé! ¡Qué diablos, Clarence! Te fuiste como por tres horas. El día casi terminó y ahora todo el mundo simplemente está mirando las nubes. Ni siquiera trajiste el balón de re... Tienes que estar bromeando. Ya tenemos el balón. ¿Podemos jugar ahora? ¡Hola! Oye, Belson. Esa nube se parece a ti. No, no es así. Es solo una estúpida nube. ¿Por qué se quedan ahí acost... ¿Están mirando al cielo? Yo hasta compré un balón y ustedes se quedan acostados ahí. Están despedidos. ¡Despedidos! ¿Me oyeron?